Uriel Antuna ya está en Monterrey luego de ser oficializado como nuevo jugador de Tigres para la apertura 2024 luego de su paso por Cruz Azul, donde reveló el por qué firmó con los felinos. Bueno, ahora me toca estar acá y espero entregarles lo mismo que ellos me van a entregar. ¡A la churra! ¡A la churra!